En Bursa en Morís, los campeonatos del mundo de canoa y kayak, proporcionaron a los mejores especialistas del momento, la oportunidad de enfrentar la corriente tumultuosa de Lyser. Aunque el caudal del río estaba estabilizado en 30 metros cúbicos por segundo, el ímpetu del agua desmontó a numerosos competidores. Los más desdichados lograron desquitarse, sin embargo, demostrando que dominan perfectamente la técnica de los esquimales. En las pruebas de habilidad, checoslovacos, franceses y alemanes del oeste, sentaron cátedra de maestría. Conviene señalar que todos los equipos pusieron tanto más empeño por cuanto el slalom figurará en el programa de los Juegos Olímpicos de Múnich en 1972.